la casa de cartón chileno ¡sí! Marcel marzó Perdió y perdió ¿estamos corriendo? ¿lo sé? yo sé que yo estoy corriendo no le doy 3 millas, ¿verdad? viene agachado para cortar el viento daño te van a hacer si perdés daño emocional que le descapulado no olvido si te quedas atrás antes hace daño porque te choca no 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 ¡Jajaja! ¡Uh! ¡Va! 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 ¡Santo cielo! ¡Qué pelea! Récord para Indomitus Gracias por ver el video.